y nos encontramos en un puestecito ubicado esquina opuesta a la parroquia de santiago apóstol en la ciudad de jinotepe por acá le podemos ver lo que oferta esta hermosa comerciante como se llama doña en pie cuéntenos un poquito por aquí vemos que tiene yuquitas tajaditas tiene esta palomita de maíz y el riquísimo que si oa qué precio tiene y que más vende cuéntenos vendemos de todo lo que miran manzana juguetes para ahorita en la navidad tenemos palomitas quesillo de 20 25 y de 30 y hay yuquitas y hay fresco refresco coca cola vende de todo un poquito aquí como estado la venta el movimiento como estaba en estos días es menos la venta como una semana porque van los trabajos la gente va bien y todo pero domingo es más más bajito la venta y en los siete días a la semana sí clase resistencia cuánta hora viene de qué hora viene aquí en la 8 a la 8 de 8 a 8 wow imagínense qué resistencia y qué fuerza y qué esmero el que tiene doña en pie imagínense vender y vender todo un poquito veo hasta aquí este es hoy olito miren le voy a hacer agua a la boca ahorita para cómo tiene la bolsita de coyolito a 10 a 10 imagínense está favorable a 10 cordobitas la bolsita de coyolito tenemos tajadita todo está riquísimo para pasar aquí un ratito agradable en el parque el parque de jinotep es bastante sonado porque aquí vienen bastante muchachos bastantes señores por las tardes a disfrutar un ratito y bueno ver también la parroquia es la verdad que qué es lo que más le llama la atención de estar aquí elaborando todos los días usted que mira absolutamente todo el día aquí del parque los días me gusta estar más aquí en la casa me gusta el movimiento pues cuando pasa la gente viene va y viene y va bastante entretenido pero de mucho esfuerzo porque imagínense acá la lluvia el sol y el sereno después el sol al sereno después si llueve pues llueve y estamos aquí siempre luchando siempre luchando imagínese todo terreno esta es la mujer nicaragüense que no anda con mates de ningún tipo ni poniendo pero ni nada esta es la mujer que se penquea como dicen los nicas muy pencona luchona esto es lo que nos gusta mostrarles a ustedes mujeres porque ustedes así les damos ganas de salir adelante y dicen así si ella puede yo también puedo si va a probar los quesillos lo hacemos uno vamos a ver entonces la elaboración de un quesillo vega por acá el cámara carlos vamos a ver la elaboración de un quesillo por manos de doña ampié vamos a ver imagínense la forma en la que prepara el quesillo ya les hemos mostrado reportajes del quesillo pero queremos ver cómo lo hacen la ginotepina usted es originaria de ginotepepe si la ginotepina 100% y vamos a ver todo y usted prepara todo madre la toallita todo si nos compramos ya hecha lo que pasa es que la abrimos la bolsita y ya la preparamos así queda mira grandísimo por ahí estamos viendo también que oferta lo que son fresco frescos también para que aquellos que no les gusta nada gaseoso 100% natural y por ahí estamos viendo el quesillo quinotepino 100% alrededor de cuántos quesillos vende al día como a veces usted sabe que le usamos la bolsita a la gente porque no andan 30 pesos vendemos más de al día 20 que los de a 30 así solo pues que hay gente que le gusta más grande que si yo lo puede llevar pero vendemos más al día 20 el día más si es algo económico yo encantado imagínense ya salir que barbaridad de por eso a uno le dicen después que uno anda ahí coyoteando mil gracias madre mil gracias miren un quesillo 100% ginotepino este es para que se lo venga a probar al parque amigo al parque de ginotepe recuerden que hoy estamos totalmente dispuestos a mostrarle todo lo bonito de ginotepe y que mejor que su gente muchísimas gracias doña ampié este a qué hora entonces aquí me la pueden encontrar de 8 a 8 de la noche de a la 8 de la mañana a 8 de la noche que más oferta cuéntenos pues aquí esperando que los vengan a comprar siempre en la navidad también vendemos manzana uva o esas cosas las canastas todo eso vendemos así que me visitan a doña en pie esquina opuesta a la parroquia santiago mil gracias madre que me vaya bien y